Bueno, espero que estáis en la mejor racha de victorias de la temporada y conseguisteis depender de vosotros mismos. ¿Cómo lo valós? Lo veo fantástico, lo veo muy bien y me alegra el hecho de que los acontecimientos nos estén dando la razón tanto a los movimientos que en su momento tuvo que hacer el club como al trabajo que hemos realizado a diario técnicos y jugadores. El equipo no ha parado a crecer, ha continuado siempre aportando y sumando cosas nuevas y eso nos ha llevado a este momento en el cual mientras otros equipos notan ahora mismo el cansancio o lo largo que se hace esta liga, pues nosotros en realidad ahora estamos disfrutando de esta liga. Hemos pasado por momentos muy malos y yo creo que ahora lo importante es justamente esa sensación que tienen los jugadores de disfrutar cada entrenamiento, de disfrutar cada partido y de llegar a cada partido con esa sensación de que te ves ganado. Entonces, bueno, lo importante es seguir en esta línea, seguir manteniendo esta ilusión que ahora mismo estamos demostrando y que las cosas acaben lo mejor posible. ¿Alguna característica especial que quieras parar de Melilla o el tipo de partido que te interesa allí por cómo juega? Bueno, creo que afortunadamente el resultado de ese partido depende bastante de nosotros. Creo que me siento confiado en que la respuesta de los jugadores va a ser seguro muy buena. Los jugadores, como digo, pues están deseando competir, saben la importancia del partido y en todo caso, pues dependerá un poquito de la respuesta que de Melilla el hecho de que el partido se haga más duro o no. Creo que somos mejor equipo que ellos, creo que estamos muy bien trabajados en todos los sentidos y que estamos preparados para afrontar cualquier dificultad que pueda llegar durante el partido. Ellos, por ahora mismo, quizás es un poco imprevisible cuál puede ser su respuesta, ¿no? Vienen, como decía Oliver, de una racha muy mala con cuatro derrotas consecutivas, sin embargo, es un equipo que tiene calidad y sobre todo que tiene mucha experiencia, ¿no? Jugadores como Óscar Niebra, como Detrick, Jorge Jiménez, Nacho Romero, la verdad es que no empezaron a jugar ayer. Es un equipo que tiene calidad, que tiene experiencia y, por tanto, eso les hace peligrosos y en cualquier momento, pues pueden tirar de esos argumentos para mejorar y para dar una buena sensación de equipo. Espero que no sea así y nosotros dentro vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra. Creo que en estos momentos yo soy optimista. Siempre he pensado que Melilla es una cancha en la cual nosotros podemos ganar por el tipo de equipo que es Melilla. Creo que nosotros tenemos muy buena respuesta para todos sus jugadores. El que sea un jugador de siete pies como Fonte, pues es bueno para nosotros porque Oliver creo que le saca ventaja a ese tipo de jugador. El hecho de que tenga su mejor anotador, Detrick, en la posición de Beto, pues también para nosotros nos va bien porque Beto seguro que va a hacer una buena defensa sobre su jugador más determinante, más importante. Jorge Jiménez es un gran manejador de los partidos, pero venimos de un partido justamente en el cual nuestros bases estuvieron a un nivel altísimo, sobre todo en defensa, que era algo que yo echaba de menos en etapas anteriores. Eso era lo que me hacía para defenderse de nuestros bases. Creo que con la llegada de Mike, pues eso lo hemos mejorado muchísimo. Y por lo tanto, me veo ganador en todos los retos individuales del partido. Y eso es lo que hace que realmente me sienta con confianza y que crea que el equipo va con todas las garantías de poder ganar. Gracias. 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 Gracias.